El colchón Vox XXL está diseñado por colchones.es para su tienda online y su red de más de 165 tiendas físicas. Está fabricado para tallas grandes, personas robustas o con sobrepeso, pues soporta durmientes de hasta 150 kilos. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 4, medio dura, pero 4 alta. Es un colchón fresco y adaptable, tanto por su núcleo como por sus acolchados y lo recomendamos tanto para quienes duermen boca arriba como para quienes duermen de lado. Su carcasa de muelles ensacados tiene 7 zonas de diferente firmeza, más firmes según la zona de nuestro cuerpo que deben sujetar. Todo está encapsulado por un box perimetral que da solidez al conjunto. Aporta independencia en los lechos y transpirabilidad. Es igual por ambas caras, así podemos decir que de dentro a afuera cuenta con su carcasa de muelles ensacados, una espumación FlexCell de 37 kilos de densidad, una capa de Soft Exclusive, fibras hipoalergénicas, 2 centímetros de Visco Technology y tejido con viscosa natural, suave, transpirable y con propiedades antibacterianas y antialérgicas. La Visco Technology es viscoelástica, con partículas de carbono que evitan la proliferación de bacterias y partículas de gel y grafeno que disipan el calor. El colchón Box XXL es un colchón de muelles ensacados. Apóyalo sobre bases rígidas y disfrutarás de toda su adaptabilidad e independencia de lechos. Úsalo con fundas protectoras o cubrecolchones para evitar que el sudor, la humedad, la suciedad de nuestro cuerpo se transfiera al colchón. Es igual por ambas caras, por lo que puedes y debes usarlo por igual. Dale la vuelta cada dos meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. Así evitarás que se condensen humedades que se apelmacen los acolchados. Os recuerdo, este es un colchón que pueden usar personas de hasta 150 kilos, con muy buenos materiales en su interior. Muy fresco y muy adaptable.